Como parte de su compromiso con el Teatro Macedonio Alcalá, mujeres trabajadoras del inmueble realizaron una labor altruista expendiendo trajes regionales antiguos, esto con el propósito de recaudar fondos para el beneficio y mejoramiento del Teatro Macedonio Alcalá. En la ceremonia de reconocimiento a las mujeres altruistas participó la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Conmenares, otorgando diplomas a las mujeres comprometidas con la renovación de la imagen del inmueble histórico. Esta es una muestra de cómo cuando la sociedad civil participa nos podemos unir, ellas tuvieron una actividad cultural donde exhibieron huipiles antiguos, fue una actividad realmente muy hermosa, recaudaron fondos y ahora le están regresando al teatro en especie un donativo de alfombras y cortinajes, es una forma de participar, es una forma de engrandecer todos juntos el teatro. Tenemos que devolverle su esplendor al teatro, vamos a buscar recursos y vamos a trabajar también con colectivos como este para que juntos podamos hacerlo realidad más pronto porque ya saben que digamos hay problemas presupuestales pero eso no debe de tener la actividad cultural en el estado. Ahí la titular de la seculta resaltó que a pesar de las condiciones económicas que atraviesa el estado de Oaxaca, se buscará el recurso para el mejoramiento del edificio histórico y catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.